El primer torneo de la Liga MX Femenil está a punto de concluir. Sí, ya se han jugado 13 jornadas y aún resta una más, pero a pesar de ello ya conocemos a los dos primeros equipos que han clasificado a semifinales. Se trata nada más y nada menos que del América y del Pachuca, quienes lograron los dos primeros sitios en la tabla del grupo número uno y con ello han obtenido su boleto para la etapa semifinal. Mientras que en el grupo número dos las cosas aún no se definen. Matemáticamente hablando, todavía hay posibilidad para Tigres, Rayados y Chivas. Estos tres equipos estarían disputando en la jornada número 14 y la última de esta apertura 2017 los dos sitios disponibles para este sector dentro de las semifinales. Este ha sido un gran torneo para la Liga MX Femenil. El primero de muchos y hay varios equipos que tendrán que trabajar demasiado para el siguiente. El clausura será completamente distinto y tal parece que equipos como Veracruz, Santos y Cruz Azul tendrán que replantear su proyecto dentro del fútbol femenil. No se pierdan todos los detalles de la Liga MX Femenil a través de Universo Deportivo. Gracias. 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 Gracias.